aquí estoy aquí señores al gigante a los golden esta madre ya me habían dicho que lo tiene buen resistir tiene una habilidad que hace que cuando lo matas o sea cuando lo matas el puede revivir de manera infinita siempre y cuando no le mates la cabeza o sea cuando lo matas el activa un ataque especial y se puede volver a revivir o sea prácticamente tiene vidas infinitas así en parte tiene un alcance que es bueno en mapas cortos porque puede desgastar la base en algunos mapas cortos puede llegar a desgastar bastante fácil la base que se a mi gusto se siente bastante rentable o sea si es un poquito y en aquí se pone y en aquí se pone como ven él casi te pega la base no le toca nada más porque si pero como ven puede que hacer un buen desgaste un buen desgaste para que tu ataque largo que es perforante podría meterle mucho daño además que si lo matas como digo puede volver a revivir que es la ventaja que ese wey tiene y vean desde aquí desde la base para que vean o sea puede cubrir bastante stun eso si tiene mucha buena área de stun como ven en un mixto puede ser muy bueno o en un deck alien que usa fire puede ser muy bueno para joder y además eso de que si lo matan revive es bastante es bastante bueno eso de que si lo matan revive porque la verdad eso también le cae muy bien bien ay wey me mato y no sé si quieres aquí está iren o sea no me sale bien y si quieres aquí está iren para que vean iren le puse al zombie para que vean iren al zombie para que le peguen ya se murió y ven se va pum wey revivió el no se regenera con daño el único malo como ven el ahora queda arriba lo malo es que se acerca mucho como ven se acerca mucho el único problema es que se acerca mucho o sea el es bueno pero con fire si tienes el fire cargado pues muy decente o sea esta unidad con fire si puede estar muy bueno como ven puede llegar a revivirse claro que denle un HP que se aguante wey porque la verdad le quitan mucho HP a este wey porque si pero la verdad esta unidad si necesita un muy buen bufeo porque neta puede puede ser bastante buen desgaste y además en mapas donde te roben un poquito de terreno él te puede dañar la base y si aunque aunque te aunque el enemigo vuelva a recuperar terreno ya le dañaron la base puede ser una unidad que puede estar muy jodida otra que like a Linus a fire la neta puede estar muy roto nada que todo por su buen alcance de mil ahí señores no se más que decir hasta luego bye